bienvenido aquí a otro parlario en tu canal favorito luirro pr arrancando tengo que acordarte que suscribirte tienes que suscribirte y darle a la campanita eso bien bien importante en la entrevista o la conversación que vamos a tener hoy es algo bastante interesante es una invitada la cual también como yo digo todas las amistades de nahuatl todas las que puedo sacarle yo una historia yo sé que tienen algo o presiento que tienen una historia que contar algún buen cuento que contar le hago el acercamiento y pues en esta ocasión le hice el acercamiento a esta amiga que pues me sorprendió hablar de los recuerdos que yo tenía en la escuela a lo que actualmente ella se dedica y pues quiero darle la bienvenida a ahí chamolina no está todo bien hola todo bien que la que hay es aquí este sorprendiéndose por lo que veo no sabía qué es todo todo tranquilo dentro de la situación de verdad del cob y eso pero como yo siempre digo gracias a lo del cob y imagino que mucha gente también dentro de la situación le da gracias algunas cosas nuevas que antes que se descubrieron que es como por ejemplo el telework trabajar desde la casa que mucha gente dice coño ahora yo ahora mi jefe se dará cuenta que vos el yo trabajar desde casa puedo ser igual de productivo exacto exacto y entonces y lo otro es que como que esta situación me llevó a descubrir que si no descubrí porque ya lo sabíamos pero como que la manera de grabar en su a distancia que me ayudó a mí como que darle un resurgido a mi canal como que ya yo no tengo que esperar a la hija a naguabo o a puerto rico mira voy a viajar tal día para entonces coordinar contigo y amor yo viajaba más que una sola vez esta entrevista nunca hubiera pasado gracias a eso pues estamos ahí este mira para para el que no sabe cuéntanos un poquito un brief no te vaya muy profundo un brief de que a que tú dedicas porque vamos vamos a profundizar pero cuéntanos un brief de que tú te estás dedicando ahora mismo pues mira este yo tengo un bachillerato en ciencias sociales con investigación social que es un bachillerato único en puerto rico y como me gustan las cosas únicas y con nombres largos pues decidí hacer una maestría única en puerto rico también en sexualidad humana con concentración en sexo pedagogía así que en pocas palabras soy investigadora social y sexo pedagoga ok cuando yo arranqué en la introducción de esta de este parlario yo dije que me había sorprendido y me imagino que no soy el único que el que te conoce por lo menos no porque yo obviamente no era de tu núcleo cercano de amistades no es que vamos a decir que éramos los más panas pero si estuvimos en la escuela mucho tiempo sabíamos quiénes éramos y compartíamos esperando la guagua etcétera etcétera y pues nunca pensamos tú te veías como una chica conservadora por lo menos volvemos te repito desde mi punto de vista a la distancia como que te conozco de la escuela una chica conservadora que jamás pensaría que ibas a dedicarte a lo que te dedicas hoy cómo nace a isha la sexóloga pues mira es bien interesante porque no te equivocas era bien conservadora de eso si mal no recuerdo cuando nosotros empezamos a estudiar juntos yo estaba en la iglesia pentecostal en ese momento yo era presidenta de jóvenes maestra de espera bíblica líder subdistrital o sea yo no salía de la iglesia así que quien me conocía me conoció con con el pelo con alisado este sin maquillaje y con falda dos dedos sobre las rodillas era de ahí para abajo de ahí para arriba yo no jangueaba así que las historias de ustedes de los paris y eso yo nunca estuve así que si era bien conservadora pero durante todo ese tiempo siempre tuve como que problemas por ejemplo en la iglesia tuve muchos encontronazos porque quien sabe de la iglesia pentecostal es bien conservadora y pues había algunos roces que yo decía pero por qué yo no me puedo vestir de esta manera y a los hombres no le ponen restricciones ya yo empezaba como a forseñar un poco y como que encontraba que había demasiadas limitaciones en cuanto a la sexualidad y en cuanto a como yo me puedo arreglar o me puedo ver y en ellos no y entonces también comencé a tener como que se me acercó mucha gente como tenía puestos de liderato y yo siempre también fui bien estufona y mi líder en algunas cosas de la escuela pues acceso a chamanguitas de mi edad que habían sido abusadas sexualmente o veía también esto el montón de embarazos en la adolescencia de nuestras compañeras nuestros compañeros con dos y tres hijos con nuestra misma edad y era como que eso me empezó a llamar la atención cuando yo entré a bachillerato entró bien rebelde precisamente por estas situaciones de personas que conocía y cosas en mi vida también y recuerdo las palabras de una profesora que de ella depende yo creo que mi vida profesional realmente ella me cogió en primer año de bachillerato y me dijo tú tienes una rabia contra el mundo y probablemente tu rabia tiene una razón de ser y está bien pero necesitas canalizarla correctamente porque o dejas que esa rabia te destruya a ti misma o la utilizas para transformar a las personas y decidí decidí lo segundo menos mal qué bueno y cómo viniendo la explicación que acabas de dar cómo tu familia acogió el que tú digas mira voy a estudiar tal cosa y lo que voy a hacer en mi profesor con planes hasta cómo ellos asimilaron esa situación pues mira mi familia yo tengo tenía tres pilares mi papá mi abuela materna y mi mamá cuando yo empecé a estudiar sexualidad ya mi papá y mi abuela materna habían fallecido así que fue un poquito más fácil recuerdo que pedí un día en el trabajo porque trabajo en salud mental pedí un día en el trabajo libre y fui a buscar información en el instituto donde estudié sexualidad y fui a la entrevista y me dijeron como que qué chévere pues empiezas mañana y yo como cómo pero si yo lo que viene es orientarme cómo que yo empiezo mañana si mañana a tal hora empieza la clase te esperamos aquí este chévere pues yo llego a mi casa y era como que como yo le digo a mami que voy a estudiar sexualidad si en mi casa esto no se habla pues no le dije le dije que fui a buscar información en un sitio y que estaba estudiando algo y ella me preguntó qué yo le dije hay una de esas cosas locas que a mí me gusta y seguí hablando cuando terminé el primer trimestre este dejé un papel mal ubicado y mi mamá lee que dice sexológico y me dice qué es lo que tú estás estudiando y ahí pues nos sentamos la reacción de ella no fue mala fue más como que y cómo yo le explico esto a tus tíos y tías fue más así como que y quiero dar una pausa y lo digo con mucho respeto y sin ánimo de ofender que en realidad no importa lo que piensen porque es realmente lo que tú quieras obviamente tú sí vas a deberle un respeto a tu mamá porque es tu mamá y tú sí me vas a tener ese temor mira mami lo que yo quiero es esto si ella lo acoge bien yo sé que siempre esas generaciones un poco pasadas porque son así del que dirán y que es la que hay pero realmente nada es una profesión como cualquier otra y vamos a meter manos y se acabó pero continuamente no y fíjate mi mamá no es tan o sea su reacción no fue como que estuviera preocupada porque yo le estudiaré mi decisión sino precisamente como tú dices con qué van a decir los demás y al principio fue bien incómodo con mi familia de hecho yo recuerdo al principio era como que no se hablaba del tema después era como que ah esta es mi sobrina la sexóloga cualquier pregunta que tú tengas ve donde ella realmente yo me gano como el respeto de mi familia en la profesión cuando una de mis tías pasa por un cáncer de útero que estaba bien nerviosa para la operación y pidió que yo fuera allá entonces yo fui allá hablé con ella y le dije como que mira aquí el proceso es bien sencillo y le expliqué y ahí fue como que no espérate mi sobrina sabe de lo que está hablando porque me dijo lo mismo que me dijo el médico pero me lo explicó con más calma y demás y ahí yo estaba vendiendo este productos para la intimidad también con una compañía y ahí ellos comenzaron y querían que yo fuera a ser como que los paris de esa compañía en sus casas y demás y les compraban productos me hacían preguntas y fue bien interesante no me lo he preguntado pero lo más incómodo que ha sido con mi familia ha sido que mis primos menores me hagan preguntas sobre sexualidad porque es como está chévere la confianza y me gusta y ojo cuando vean esto no es que no me pregunten o me comenten o lo que sea porque me lo disfruto pero es bien incómodo a veces porque es como que soy tu prima mayor y me están dando un montón un montón de detalles y es como pero es mi primito o sea siempre vas a ser mi primito pues si yo ese era como que pues si yo los otros días lo estaba viendo corriendo big wheel lo estaba por ahí corriendo bicicleta cuando yo estaba exacto entonces es como que cambiar esa imagen de que si es tu primito porque es menor que tú pero ya está grande ha sido como que y es trabajo mío porque es como que ok piensa que es un paciente piensa que es un paciente piensa y eso ha sido como una de las cosas más incómodas pero ya mi familia como que fluye con eso y el que no haya fluido pues mira la primera vez que yo te vi como que que fue como que la primera impresión que yo tuve o la primera vez que te vi ejecutando como pues en la profesión o en la preparación de la profesión creo que fue en una presentación que tú hiciste desde la universidad y no sé si fue que la publicaste en live o la grabaron y después tú la subiste yo sé que era no sé si era un proyecto final la cosa era obviamente yo sé que es un proyecto en la universidad pero bien uno vestido bien formal una presentación bien hecha y yo como que entro yo creo que hasta de casualidad y me empecé como que ay ya tío estaba ahí hablando como que cosas de sexología y que se yo que y me quedé un ratito mirando y yo dije a menos que ya está estudiando como que lo asimilé rápido me sorprendió pero yo le dije a menos lo está haciendo ahí y tú bien bien profesional aunque estaba la profesora y había un poco de informalidad y no quiero quitarle mérito pero sí se veía como que un poco de informalidad que como que podías hablar con la profesora era un poquito más relax creo yo no es que sea relax del todo pero dentro de todo se veía que estaba bien enfocada en lo que en lo que estabas haciendo ¿por qué crees que todavía este tema del sexo o hablar como en tu caso orientarle a menores o algo sigue siendo un tabú o problemático pues mira yo creo que una de las cosas más importantes al momento de hablar de sexualidad es que precisamente esto que hablamos de la diferencia entre las generaciones de nosotros con nuestros padres es un tabú porque los adultos no queremos escuchar a los que son menores que nosotros incluso ¿verdad? cuando nosotros vamos a hablar con nuestros papás ellos están esperando en que nos van a responder como para regañarnos o corregirnos y cuando se va a hablar de sexualidad yo no necesito que tú me regañes yo no necesito que tú me corrijas yo necesito que tú me escuches y cuando rompamos esa barrera principal de una comunicación que sea abierta y pueda ser honesta sin que me esté juzgando la otra persona las cosas en hablar de sexualidad van a mejorar pero por ejemplo nosotros vivimos en un país donde como te decía nuestras bases son religiosas a nivel de sociedad así que seguimos limitando unas cosas a la mujer y al hombre dándole todas las libertades y eso siempre nos vamos a llevar la peor parte de las mujeres y no quiero escucharme feminista porque no me identifico como tal aunque tengo algunos rancos de femenina no sé le voy a preguntar a mis profesores pero es bien difícil por ejemplo como mujer que empezamos desde pequeños con el asunto de que nosotras no podemos tener novio y nuestro novio es la correa pero cuando a los nenes le dicen cuántas novias tienes y desde ahí comenzamos y eso es educación sexual aunque pensemos que no y ahí comenzamos a educar sexualmente en que el hombre puede tener las mujeres que quiera y las mujeres tienen que ser exclusivas para ellos y de eso si nos vamos y seguimos con las películas de Disney donde esperamos al príncipe azul que nos rescate y todas estas cosas y esta generación creció en esa esperando que llegue alguien a rescatarme y a sacarme de mi casa y que me enseñe todo porque el hombre siempre tiene que estar dispuesto y lo sabe todo sobre el sexo y nosotras tenemos que estar dispuestas a hacer lo que él quiera y eso es lo que nos enseña y se hace bien difícil porque es incómodo una de las cosas más incómodas es tu poder sincerarte con imagínate o sea cuando hablamos de educación sexual y decimos hay que educar sexualmente a nuestros niños no le vamos a enseñar a nuestros niños a tener relaciones sexuales le vamos a enseñar lo que es el pene lo que son los testículos lo que es la vulva y que eso no lo toca todo el mundo y que eso solamente es para limpiarse en unos momentos y demás porque sin educación sexual estamos promoviendo el abuso sexual porque ese niño puede estar siendo tocado por alguien de una manera incorrecta y no lo sabe porque tu papá o mamá no se lo enseñaste que eso no lo puede estar tocando cualquier persona entonces sigue siendo un tabú porque no lo normalizamos normalizamos el chiste desde el varón vacilando y ustedes beben y hablan de las mujeres y lo que han hecho y lo que no han hecho pero llega una mujer a la conversación y hay que tumbar el tema o ponerlo un poquito más liviano exacto o si llega una mujer que habla abiertamente de eso pues ya le decimos que es una puta y se lo decimos así exacto y entonces por ahí viene todo esto de los tabúes y podemos seguir hablando solamente de los tabúes no claro a qué obviamente y si dijiste algo clave que lo más mínimo es una educación sexual ¿verdad? desde lo más probable la edad es desde el principio desde que comienzas a hablar la pregunta que te voy a hacer ahora digo yo que la respuesta puede ser esa pero ¿a qué edad se debe comenzar a educar a un niño? o sea ¿cuál es la etapa más correcta para tú como que más o menos él explicándole y si me pudieras decir como que en qué otro nivel de etapa ya tú puedes como que vamos a apretar un poquito más a los detalles de cómo se explica esto no sé si entiendes mi pregunta sí yo no pudiera decirte edades específicas porque esto se va a acoplar a lo que está expuesto ese menor porque yo pudiera decirte como los libros de Gloria Mock y de un montón de gente de educación sexual que coge las etapas de desarrollo de toda esta gente de crecimiento de desarrollo humano que esa clase la ignoramos en la universidad muchas veces y hablamos de las etapas de desarrollo y lo que cada niño está preparado para aprender en ese momento pero viene no todos somos criados de la misma manera y de repente tenemos nenes pequeños cantando trap y conocen y manejan un lenguaje mejor que otro y ven todos esos videos y ven un montón de películas y de repente tú le vienes con como que educación 101 y ellos dicen como que ah eso yo lo sé y tú te quedas como que de ignorante yo creo que lo principal siempre es desde pequeño comenzar a mencionar primero que nada las partes del cuerpo de la manera correcta eso es lo principal fallamos en lo básico con el toti con el pipí con el pajarito hay que enseñar las partes del cuerpo como son y aunque suene drástico es importante porque no es lo mismo que una nena te diga alguien me tocó la vulva a que te digan alguien me tocó la florecita y tú como que ay que tiene que ver la florecita o lo que sea que la flor que tienes en el patio no necesariamente vas a hacer el clip y la menor te está diciendo que alguien la tocó donde no debía y que hay que levantar bandera la manera correcta como comenzamos a educar es siempre mencionando las partes del cuerpo como son con los nombres correctos y eso es un trabajo bien arduo porque culturalmente no los llamamos como son y otra cosa trabajar siempre los toques adecuados y los inadecuados como lo había dicho y hay maneras bien sencillas con el cuerpo como un semáforo las áreas rojas no las toca nadie las amarillas es como que si te sientes incómodo y las verdes es como que qué sé yo la mano o el brazo que cualquier persona cuando saludamos la damos pero y de hecho esas partes del cuerpo el menor es quien las identifica nosotros fallamos en lo básico cuando obligamos a los nenes a saludar al tío o a la tía o al primo que no quieren saludar y los regañamos y es ven y saludalo no quiere toda la vida toda la vida ha pasado generación intergeneración y quién sabe nosotros sin querer lo criticamos estamos ahí siempre y concierto lo hacemos también dale un beso dale un besito y él me dijo que una muñeca que no quiero exacto y a veces es simplemente que no me cae bien que no quiero que no tengo ganas o a veces que esa persona le hace sentir incómodo o incómoda entonces tenemos que levantar bandera en esas cosas porque a veces los menores nos están enviando muchas señales y nosotros estamos en la pisaera y en la de por favor que van a decir si le miraste la cara a tu tío o a tu tía y salúdalo y con una sonrisa y uno con la sonrisa acá atrás y verdad cuando nosotros fuimos niños siempre había alguien que uno no quería saludar porque no le gustaba como o que no le gustaba donde ponía la mano o que no le gustaba que escupía cuando hablaba o sea y esas cosas o a veces separándonos un poquito también la parte sexual cuando tú vas a una casa y te metes miedo que si el culo yo siempre que voy a esta casa empiezan a hablarme y a meterme miedo o ejemplo te voy a picar los huevos eso es una frase clásica de los viejos te voy a picar los huevos para echárselo a los pejos y aunque tú no te lo creas suena chiste dice yo no quiero ir más en esa casa siempre que voy para allá la paso mal estoy asustado y uno de chamaquito se hace a la memoria de que realmente sí te van a picar los huevos ¿me entiendes? exacto porque uno se ríe con la edad que tenemos ahora que no la voy a mencionar pero en ese momento o sea el nene o la nena se pueden estar imaginando que literalmente se lo van a picar entonces nosotros fomentamos eso porque son chistes que nosotros a veces también hacemos desde lo más sencillo del cuco y el viejo de la bolsa que te va a llevar si no haces caso o otra cosa que hacemos que vi que habías entrevistado a un policía ¿cuántas veces le metemos miedo a los nenes por los policías? en vez del policía es tu amigo es como que ay te va a llevar el policía pues le metemos miedo y lo cogemos como odio a ellos desde chiquitos sin sin ningún motivo sin ningún motivo exacto y es como que pues nosotros en mira este ya mencionaste básicamente que debido a las religiones a veces a la cultura hay unas restricciones so si pudieras profundizar un poquito más en tu opinión al respecto de cosas que deberían ser naturales pero por alguna cultura o por alguna por alguna otra razón nos restringimos wow esa pregunta está como muy impotente pues mira hay cosas bien sencillas como por ejemplo que no se habla de la menstruación hasta que llega es como un tema que le huye probablemente a ti no te pasó asumo yo a mí si siempre no sé si es no sé si es por la línea en la que vas pero si hay una cultura de que cuando una mujer está en menstruación es como que ay mira en menstruación y como que tuvo un secreto y cuando se obviamente se siente incómoda vuelvo y repito no sé si era la línea por la que iba pero es todo un como un secreto y como que debe ser normal que necesito una toalla sanitaria es normal para ustedes es algo como se ve desde el secreto pero cuando una mujer pasa por ese momento tenemos una conversación incómoda con alguien de la familia que se la sortean esa 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 conversación porque comienzan a decirte que ya no eres una niña eres una señorita y tú como que pero y que pasó si lo único que estoy sangrando yo me siento igual como que como que ahora soy señorita entonces te empiezan a dar un speech de educación sexual bien mala que que no se te caiga la peseta que ahora tienes que tener un montón de cuidado y a veces hay nenas que caen en regla a los 10 años que lo que están pensando es jugar con muñecas y vienen a soltarle el discurso de señorita de la peseta y ya no saben de qué le están hablando yo recuerdo cuando yo estaba en la sociedad de jóvenes en la iglesia una maestra de espera bíblica que nos dijo por ejemplo si tú estás con tu jevo y se le para la caseta de campaña te tienes que casar what cómo es ajá y yo lo primero es que estará a casa uno cada cinco minutos uno con todo el mundo lo primero fue que todos nos miramos como que la caseta de campaña de qué habla ella no habíamos entendido o sea ninguno ella asumió que nosotros estamos todos en la misma línea y nosotros como tuvimos que preguntar como que permiso para ser más incómodo el momento sí, para ella exacto para ella es más al menos que trágame tierra a que usted se refiere con eso ella no podía verbalizarlo era como que pues cuando este bueno mira no espérate y el problema está es que el problema está en que obviamente es religiosidad es como que santidad eso es para procrear y sí es para procrear etcétera etcétera pero decir que el pene se paró no es pecado no me entiende decir a lo mejor lo que pasa es que a lo mejor en la iglesia no se puede utilizar ese vocabulario pero sigue siendo una educación y si tú vas a si ya tú te arriesgaste a mencionar la caseta que vas a levantar pero asegúrate de mencionarlo como Dios manda y no solo eso que estamos hablando de que la erección es una respuesta sexual del cuerpo no tiene que ver con si te gusta la persona o no tiene que ver con que recibiste un estímulo y el cuerpo reaccionó a lo mejor no amas a la persona ella ya está diciendo que me tenía que casar y era como que es el rayo si yo me hubiera casado con la persona que yo estaba en ese momento por una caseta de campaña no estuviéramos haciendo este parlario confesiones confesiones de hecho es como no estuviera aquí wow que difícil ok ok proseguimos por favor sácame de aquí ok vamos a rescatarte háblame un poquito de los escritos que tú has hecho me mencionaste que has hecho unos escritos y dónde qué haces con ellos dónde los publicas si son escritos personales para ti si ha sido cosas de educación para el grupo que tú estás trabajando cómo es la dinámica pues mira tengo dos tipos de escritos porque yo soy así me desahogo tengo un blog de escritos más pasionales donde tú sabes cuál era mi estado de ánimo en ese momento si lo lees el blog se llama en esencia de una butsa es bien complejo pueden ir a mi perfil de facebook porque si escribe en esencia mal no sabes en esencia de una butsa en wordpress y ahí yo hablo mucho de la emoción porque es la manera en la que yo puedo soltar pero trabajo mucho desde cómo esta autoestima y el autoconcepto a nivel de sexualidad porque bien yo siempre he sido la negra gorda del grupo y hubo un momento en el que eso me daba mucho trabajo y que verdad no recibía los mejores comentarios al respecto pero llegaba un momento que me dejaba de importar y ahora yo estoy bien clara y que todo el que esté viendo esto esté bien claro y clara de que donde yo llego no hay nadie que esté mejor que yo y eso no lo deciden los que están alrededor eso lo decido yo porque yo tengo derecho de decidir sobre mi cuerpo y de eso es lo que yo hablo muchas veces en esos escritos de de cómo nosotros debemos trabajar nuestra autoestima nuestro autoconcepto y desde ahí trabajar nuestra sexualidad y sobre todo el erotismo y la perrería porque eso no lo decide el otro lo decido yo o sea yo decido que en vez de culipan en vez de caminar culipandeo ¿verdad? como eso lo decido yo yo siempre cuando hablo de derechos sexuales hablo de que cuando usted va a hacer compra usted se pone lo primero que encontró y usted anda como todo tirado ahora si a usted le gusta la cajera o el cajero o el bagger ¿cómo usted va a ir a ese supermercado? se escala y usted va caminando como en las nubes es como una cosa distinta y pasa por la caja pasa por la caja varias veces pasa por la caja varias veces y eso que no tiene nada o sea no estamos hablando de quitarte la ropa no estamos hablando de estamos hablando de de que como tú te preparaste para ese momento porque tú sabes que la persona que te gusta está por ahí entonces de ahí más o menos trabo esos escritos ahora también tengo otros más profesionales y menos divertidos pero son los que más me he sudado este algunos me pueden seguir en mis páginas de sexnosis por ejemplo que sexnosis es un diseño de de educación sexual que va dirigido a la población con diversidad funcional en cómo adaptar los instrumentos sexuales a su sexualidad ¿con qué se comienza? coger los instrumentos sexuales que estamos hablando de vibradores dildos anillos todo eso y adaptarlo a la sexualidad de cada uno de nosotros sin importar si tenemos o no discapacidad y ese es mi diseño de programa ese es mi primer bebé ahí fui madre primeriza eso me oye me costó un trimestre te voy a te voy a interrumpir por favor que me vino un flashback de ahora recuerdo cuando hablaste de como que la sexualidad y incorporar como que los juguetes por alguna razón me acordé que la presentación que yo que mencioné que vi por facebook por primera vez era basada en como la salud afecta tu sexualidad y era el ejemplo era por ejemplo si yo tengo un dolor de espalda o si por alguna razón pues como tú con todo ese dolor de espalda puede ser tratar de buscar la manera de disfrutar la sexualidad esa era la charla ahora me acordé ese video que viste era mi defensa de investigación que lo pasamos en facebook live y de hecho todo comenzó con un chiste en el curso de diseño de programa yo no sabía de que iba a ser el programa sexopedagógico o de educación sexual pero en ese tiempo yo vendía instrumentos sexuales y el profesor me dice ah pero y por qué no haces un programa que sea como que los 10 pasos para dominar cualquier dildo o cualquier vibrador y yo me molesté porque yo como que yo no voy a ser una porquería eso es una porquería y le voy bien molesta y ustedes saben que yo soy bien pasional y me pongo tú sabes yo era conservadora pero tenía un carácter moral pues sabía si bien molesta y yo como yo subo de nivel el chiste de este porque yo no me voy a quedar da cuando llego a la próxima clase le digo usted recuerda lo que usted me sugirió pues esto vamos a hablar de cómo podemos adaptar los instrumentos sexuales a cualquier tipo de persona porque sabes que yo puedo tener relaciones sexuales tú puedes tener relaciones sexuales alguien ciego alguien sordo alguien encamado alguien todos podemos tener relaciones sexuales y tenemos la capacidad de tener orgasmo y lo único que nos distingue es que lo hacemos de manera distinta porque no todos somos tan flexibles o no todos tenemos este el nervio siático pillado o tenemos un montón de cosas y comenzó con el diseño de programas como eso pero luego continué y entonces trabajé allá a nivel de investigativo entrevisté a 8 personas con distintas condiciones de salud y entonces hablaban de cómo eso afectó su vida sexual por ejemplo hay una entrevista que me impactó mucho de una mujer con fibromialgia que ella me decía yo una de las cosas que más disfrutaba era el sexo mañanero eso es una de las cosas más ricas que hay y desde que tengo el diagnóstico de fibromialgia y ha ido en aumento es a lo que he tenido que renunciar a mi vida sexual yo tengo que planificar todos mis encuentros sexuales porque despierto tan adolorida que si yo quiero tener relaciones sexuales el viernes desde el miércoles yo tengo que tener mucha cautela con lo que yo estoy haciendo porque si camino mucho o me puse a barrer la mapear o lo que sea eso me afecta tanto en los dolores que el viernes no quiero tener relaciones sexuales y esa fue una de las entrevistas más impactantes que tuve y todavía como que lo recuerdo y me no es que tú hablas de eso y es como que eso es obviamente lo más que tú le preguntas a alguien y cómo tú debes como que tratar de mantener ah pues si mantén la espontaneidad sorpréndela ahí no se puede ahí tú para poder disfrutar tienes que planificar lo obligado o sea se mata la espontaneidad es otro proceso es otro proceso y por ejemplo algo que yo siempre le digo a mis participantes es que nosotros la sexualidad la trabajamos siempre desde el coitocentrismo y sobre todo desde el culto al pene nosotros pensamos que el acto sexual depende del pene y entonces de hecho te voy a hacer la pregunta porque tú no vas a hacer la pregunta si tú tienes un accidente y pierdes tu pene tu vida sexual se termina ahí bueno la respuesta correcta debería ser no la respuesta correcta es debería tú tratar de seguir satisfaciendo a ti y a tu esposa así que tienes a tu esposa la respuesta la respuesta correcta debería ser no sería evolucionar la manera en que te satisfaces usar otro tipo de cosas exacto y replantearnos dónde es que está nuestro placer porque realmente el placer está solamente en el pene en realidad es la mente también es la mente donde tú a menos estoy viendo en otro viaje pero es transmitir en lo que es que la manera la única manera de descubrir eso es que pasas por esa situación como que si no pasas por esa situación es como que volvemos a lo mismo no es lo mismo una persona que nace no vidente desde nacimiento que ya obviamente crea otro sentido pero aplicando ese mismo ejemplo como que ok yo podía ver y ahora no puedo ver va a ser un proceso difícil pero que con el tiempo voy a descubrir y decir coño a mí ahora escucho esto pero asumo que es igual ya no tengo el pene voy a descubrir coño coño esto en la orejita yo no sabía que me gustaba tanto estoy haciendo ejemplos de zángaro pero esa es la me imagino que es la línea por la que va exacto son ejemplos reales por ejemplo nosotros siempre enviamos un ejercicio que le decimos el mapeo de las zonas erógenas y enviamos como que pues mira tú estás pasivo y tu pareja se va a encargar de estimular tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies por el frente y por atrás y vas a identificar tu cuerpo en las zonas que no pasa nada en las zonas que empiezas como que a calentar y en las cosas que estás puesto o cuesta para el problema y en ese ejercicio muchas veces dicen como que mira yo no sabía que si a mí me tocaban detrás de la oreja detrás de la rodilla mira acabo de descubrir que en los pies esto es una delicia y son cosas que nosotros no nos damos la oportunidad de descubrir porque estamos pensando en que tener relaciones sexuales es nos encontramos nos besamos nos masturbamos un poco y ya vamos a la penetración y si tu vida sexual siempre ha sido así saca una zeta conmigo y es que también viene especialmente en los chamacos incluso yo vi una película en Netflix recientemente que yo creo que se llama aunque es en español como milf como que unas doñitas y entonces este pues están hablando demostrando estos chamacos que son jóvenes comparados con las doñitas que ah este el chamaco pensaba que la manera en que iba a satisfacer la tipa era durando un montón ¿por qué? porque él y la mujer en las películas veía que los tipos duraban un montón y dice ah y lo que tengo es que durar un montón y la tipa es como que ah te gustó estuvo brutal ¿verdad? y la tipa es como que ah sí pero puedes cógelo más con calma cógelo relax tú sabes y es esa línea que no es todo ok lo otro que menciono en la película es como que no tienes que cambiar de posición cada cinco minutos y es como que lo que enseñan las películas ok ahora sí ahora sabes uno de chamaco a veces piensa a veces yo tengo que proyectar esto ok déjame cumplir déjame cogerme el tiempo no durar poco y te metes entonces en la mente y realmente eso no es con el tiempo tú vas descubriendo qué es lo que le gusta a la persona independientemente lo que dedican las reglas exacto pero retomamos cuando hablabas de educación sexual qué pasa cuando no te hablan de educación sexual en tu casa y tu único acceso a la educación sexual es la pornografía es el trap es el reggaetón que de repente te encuentras con la canción que les encanta perrearlo hasta abajo lo hacemos como conejito eso es lo que me corre de ti tú has visto los conejos es como que por favor escoge tu bestia si te vas a comparar con algún animal a la hora del sexo escoge bien a tu bestia a mí el que me venga a cantar esa canción o que me diga es como que entrate de nuevo siga por ahí ah que tú eres un conejito oye ahora digo yo estamos moviendo un viaje aquí ¿por qué será entonces que habrán cogido el conejo para playboy? probablemente por lo mucho ¿verdad? pero no necesariamente por el desempeño porque exacto y además en playboy era uno con un montón de mujeres y regularmente los que crían conejos tienen uno con un montón de conejas yo asumería que es por ahí ok ok ya me orientaron hasta en el vacilo me orientaron de aquí estamos jodidos por todos lados nos orientan este mira para continuar hablamos un poquito de sé que cuando te hice el acercamiento para la entrevista me dijiste no todavía no vamos a esperar hasta que yo vaya al beauty me ponga bien así cala estilo otro porque vamos para un evento cuéntame de ese evento que ¿verdad? la graduación cuéntame de eso el primero de agosto si la tormenta que está anunciada nos lo permite y este por fin voy a estar en los actos de graduación digo por fin porque terminé mis estudios en el 2018 en diciembre del 2018 comencé a trabajar a principios del 2019 ya como sexopedagoga y ahora es que va a llegar la graduación somos un grupo de siete sexopedagogos nuevos en Puerto Rico y sexopedagogos y allí vamos a estar así que el primero de agosto no me llamen que voy a estar de celebración cuando se acabe la graduación tampoco me llaman nos fuimos patas va a ser la barra abierta por ahí para abajo por favor imagínate tengo que tengo que descargar todas todas esas lecturas todos todos esos todos esos pero mira las amanecías las amanecías tú no me habías conocido con tantas ojeras yo tengo la misma pero cuéntame cuéntame básicamente de la de la graduación esa experiencia me ibas a mencionar algo dijiste algo de experiencia pues mira como que lo especial es que somos el tercer grupo de sexopedagogos que es la isla que nos graduamos y como decías el único sitio en Puerto Rico donde se estudia sexualidad como un grado académico dan curso a alguna gente que estaba dando certificaciones lo que ya tenía una pero ya la eliminó y lo otro es fuera del país puedes estudiar sexualidad en España y creo que en Estados Unidos había un sitio donde podías hacerlo y en algunos lugares en Latinoamérica pero no hay muchos sitios donde se estudia sexualidad porque es una ciencia básicamente nueva y además que algunas otras disciplinas piensan que los sexólogos lo que hacemos es hablar de fresquería ¿verdad? como muchas personas este así lo lo llaman y lo ven también como que hay disciplinas que lo quieren acaparar todo y hay otras que piensan que la sexualidad no es tan importante como cuando te dan un medicamento y tú dices que esto me afecta en el deseo sexual y te dicen pues prega con eso porque a mí me interesa que tu estado de ánimo esté bien que tu presión se mantenga bien después que tu presión esté bien a mí no me importa si ya no te están dando tantas ganas de tener relaciones con tu pareja y eso es algo que es bien importante que lo tengamos siempre en perspectiva porque la sexualidad somos seres sexuales políticos y sociales así que políticos tomamos decisiones todo el tiempo no hablo de política partidista sociales porque vivimos en sociedad y sexuales porque nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos no dejamos de sentir de recibir y dar estímulo de recibir y dar placer también y este va a ser como que este momento en el que vamos a poder nuevamente reafirmar que escogí estudiar esa profesión que me encanta y somos siete más que vamos a estar en el campo y espero que nos vaya súper bien y que no me ponga nerviosa por lo menos ya ya eso es más que la celebrar ya por lo menos la grabación no es como que tengo que terminar si no no me gradúo ya ya estoy y termine ahora que sí obliga vamos a celebrar sí por favor mira este poniéndonos más o menos por esa línea que me imagino también que esto lo vas a celebrar no sé si cuando me lo mencionaste era que había pasado o que va a pasar y era que ibas a ir para el congreso de sexología en Perú cuál era o va a ser tu rol en eso pues mira me seleccionaron como la embajadora de Puerto Rico para el congreso de sexología y educación sexual de Latinoamérica que se iba a llevar a cabo en Perú por la situación de la pandemia va a ser online y allí voy a estar entonces representando Puerto Rico el asunto importante de esto es que llevan bastantes años celebrando estos congresos pero yo sería la tercera embajadora el primer embajador fue doctor Pando la segunda embajadora fue la doctora Alicia Fernández y yo sería la tercera embajadora en Puerto Rico y es un evento que lleva más de 20 años así que para mí es un honor representar a la isla como eso ¿y cuál básicamente sería el rol tuyo durante esa actividad? pues mira los embajadores son personas que se escogen en los países que se entiende desde las desde flases que es la Federación Latinoamericana de Sexualidad y Sexo Pedagogía que ellos entienden que han estado trabajando la sexualidad de una manera responsable que han estado aportando a la comunidad científica y es como un reconocimiento que nos dan a los que somos embajadores y más allá de como que mira en Puerto Rico se está hablando de sexualidad de manera seria de manera responsable estamos creando contenido estamos aportando a la comunidad científica no estamos hablando solamente de de esto por placer o por vacilón sino que estamos tomando la sexualidad como algo serio yo había sometido mis dos proyectos para para poder presentar pero todavía no he recibido respuestas que esa sería entonces la otra opción pero por el momento escogerme como embajadora fue más como reconocer el trabajo que he hecho en Puerto Rico a través de las redes sociales y a través de mis aportaciones académicas así que es como que uy que bueno que bueno me alegro mucho por ti verdad a mí siempre el éxito de otro por lo menos a mí me alegra que mejor que sea alguien de Nahuatl o que uno conoce etcétera etcétera así que estamos ahí al día en eso mira mencionaste que mucha gente o no mucha bueno sí mucha gente cuando habla de menciona no sé solo o algo lo que piensa es en fresquería tú sabes como que el vacilón a lo mejor tiran rápido el chiste cuán frecuente y cómo tú lidias con eso como que cómo tú lo llevas a como que mira ok sí un poquito de vacilón pero mira no esto es una profesión de que realmente que tenga la palabra sexo no significa que son lo que eras o sea cómo tú lidias con eso con la gente al diario pues mira trabajo con eso con morida con tu chiste del con el new playboy que de repente en el mismo vacilón te sigo la corriente y te digo sí mira pero lo que pasa es que y así es como lo trabajo por lo menos mis amistades cercanas ya empiezan a sudar cuando alguien hace algún chiste o hace algún comentario es como que por favor que ella no lo escuche que ella no lo escuche porque al principio cuando estaba estudiando todavía era como que pues ya hicieron un chiste déjame quedarme callada porque esto no me compete pero de repente ya no me quedo callada así que esto es una advertencia para todo el que me vea por ahí si haces algún chiste en relación a la sexualidad y está mal te voy a corregir y te voy a corregir depende de mi estado de ánimo a veces con amor a veces con algo de sarcasmo y otras veces con un poquito de furia pero el punto es que te va a corregir sí sí te voy a corregir es como por ejemplo me pasa mucho yo hago instagram live con una colega con frecuencia y hablamos mucho de cuando hablamos precisamente de cuando la mujer tiene un comportamiento sexual como el del hombre que y que le decimos puta el origen de esa palabra es bien interesante y aquí empiezo a ponerme académica eso es lo bueno eso es lo bueno vamos a sacarle el jugo a esto seguida mira por ejemplo esa palabra eso lo aprendí en ciencias sociales un saludo a Félix López Román esa palabra viene del término butsa y butsa se le decía a las mujeres que se involucraban en los asuntos públicos y esto se refería a los asuntos de la política porque en ese tiempo de Aristóteles en alguna de las culturas no era bien visto que la mujer tuviera participación en eso así que cuando comienzan ustedes saben que nosotros somos nómadas cuando comienzan a unirse y de repente empiezan a chocar estas culturas donde las mujeres sí tenían participación con las que no comienzan a utilizar el término butsa como algo despectivo ya no era porque una mujer que se involucra en lo público era una mujer que se intromete en los asuntos públicos y del país y de ahí comienza a verse como algo despectivo porque era una mujer que hacía las cosas que le tocaban a los hombres o era una mujer que hacía las cosas que hacían los hombres y cuando nosotros identificamos a una mujer que le decimos puta y de puza a puta no hay mucha diferencia en la pronunciación y la lo vemos alineado regularmente son mujeres que tienen comportamiento que se lo achacamos a los hombres es como que esta amiga o esta persona que conocemos que tiene muchas parejas o que tiene algún comportamiento que nos parece inadecuado para la mujer pero el hombre lo hace sin ningún problema esa es la mujer que se lo decimos y de hecho a veces somos más las mujeres mismas que se lo decimos a otras que los hombres estamos en lo cierto y de ahí verdad es que viene que vienen todas estas cosas incluso como perpetuamos el machismo también en que somos nosotras mismas las que en la crianza muchas veces como que la nena va a fregar el nene va a botar a la basura como si eso no se hiciera con las manos yo recuerdo mi papá cuando llegaba a mi casa a veces y la comida ya estaba fría que era como que necesito que me calientes la comida y yo recuerdo mi papá no sé me tenía que adorar porque yo era tremendita yo le decía pero es que el microondas funciona con los dedos no funciona con el pene porque tú no te puedes calentar tu comida y antes de estudiar y mi papá siempre me miraba como que no me acuerdo por lo menos yo si eso me va a pasar a mí es que somos una generación un poco diferente pero si eso me va a pasar a mí yo como que es como que es como que le quiero dar pero es como que qué joyita la misma es como que la manera que contesta ¿me entiendes? es una falta de respeto pero tienes razón y eso ha sido una carga que han tenido que llevar también mis tíos en las actividades familiares que de repente se sientan todos y esto es algo típico en las actividades familiares se sientan los hombres y las mujeres están sirviendo trayendo llevando y yo empiezo tío pero Titino está bebiendo y tú sí porque ella es la que te tiene que traer ya la quinta cerveza tú no te puedes parar si tú quieres beberte la cerveza tú te paras y la buscas porque tú te levantas y caminas y lo coges con las manos no entiendo por qué tienes que ser ella sí, bueno, cállate cállate la boca cállate sí, ya ellos no, a veces es como que déjame buscar yo esta porque me las están contando y me miran y yo excelente y si puedes traerme algo de dos manos a mí también y la gente no se molesta y yo no porque yo me busqué los otros es como y estas cosas tan sencillas son en las que nosotros vamos perpetuando todas todas estas cosas que es como que no sé mi familia me tiene que amar no, y va cambiando al igual que ahora mismo yo como papá cambio pampa si mi esposa tiene que ir a trabajar después yo me puedo quedar con mi nene la generación de nuestros padres y abuelos era como que el hombre trabajaba y la mujer era full mamá y el hombre nunca tocaba al nene más que para hacerle un poquito de gracia el bebé jugué con él un ratito y lo bañaba la madre lo que me iba la madre que se yo que ya era todo sí, porque el hombre provee y la mujer es la que cría y así fue que no de hecho ese tipo de chistes cuando lo trabajan pues no lo hagan al frente mío por favor porque voy a barrer el piso con ustedes barralo ahora barralo ahora piensa que yo lo dije piensa que yo dije eso como tú pues mira mi hermano cogió un speech sobre esto porque mi hermano tiene dos nenas y yo recuerdo que al principio son dos nenas ahí yo no voy a cambiar el pamper ni nada de eso y yo como que espera un momento y si tu mujer no está y la nena hay que cambiarle el pamper tú la vas a dejar que se queme porque se irrita o sea y vas a terminar en el hospital y servicios sociales y todas estas cosas simplemente porque tú realmente la única razón por la que tú no le cambiarías el pamper a tu nena es porque al momento de hacerlo tú estás teniendo algún tipo de estímulo sexual si tú sientes que estás teniendo alguna conducta desviada retírate pero hay que cambiarle el pamper y para que se lo cambie un extraño se lo cambias tú que eres tu papá que eres su papá porque es como que absurdo ese miedo no porque tú eres su papá y tú no lo estás deseando sexualmente tú estás haciendo esto porque es algo de higiene que hay que hacer pues chévere ¿dónde está lo malo? lo malo está cuando tú lo estás haciendo ya con un contenido sexual inadecuado es como por ejemplo las nalgadas hay un tipo de parafilia que son conductas sexuales desviadas que tienen que ver con las nalgadas y a veces nosotros se llama dipolismo a veces nosotros vemos que hay gente que pues le dan nalgadas pues una nalgada a veces en el pamper de hecho en los juegos de pelota los peloteros siempre se están dando nalgadas es algo como que podemos normalizar cuando está mal cuando tú sientes placer sexual con eso y te da un estímulo brutal y te excita y te sobre excita darle una nalgada a un niño o a una persona o lo que sea y ahí es cuando comenzamos entonces tenemos que levantar bandera este mira hay una cosa que no les recomiendo que digan frente a mí y la última persona que lo dijo le fue un poquito mal este y es que recuerdo que este fulano se atrevió a decir que no tenía problemas sexuales porque a las mujeres le llovía la mujer que a mí me gusta yo le pongo el ojo y yo la tengo yo ok ¿cuántas de las mujeres con las que has estado has repetido? y y él como que ah pues yo repito si yo quiero y yo y y después viene con él a mí nunca nadie se me ha quejado y yo pregúntale a las amigas nunca nos quejamos con ustedes nos quejamos con nuestras amigas a ti te decimos hace un tremendo trabajo pero si no volvimos ahí es que no te fue del todo bien y este asunto este que lo traigo así desde también desde el el contrasiste como yo le digo también es bien importante porque yo a veces hablo con los panas y les digo ustedes nunca con el tema de fingir los orgasmos por ejemplo que siempre se nos dice a las mujeres que porque nosotras fingimos y una vez le dijo un pana tú nunca vas a tener tanto miedo ante una relación sexual que te lleve a fingir porque a ustedes nunca los han violentado por eso y aquí poniéndome un poco este verdad este dramática pero cuántas mujeres han sufrido de violencia sexual o violencia doméstica cualquier tipo de violencia por eso porque un mal desempeño y un mal gesto que una haga es en contra del machismo de la masculinidad y del ego del hombre y puede sufrir violencia pues sabes que a veces fingen por protegerse y a veces hay un montón de cosas que suceden con las mujeres y ojo que los hombres nunca van a que los hombres nunca van a pasar y a veces las mujeres fingen por eso otras lo hacen por otras razones y ojo chicas los hombres también están fingiendo para que sepan este ahí está ahí está a mí pero lo que pasa es yo creo yo creo que es la parte que el hombre eyacula la mujer puede fingir y el orgasmo que en verdad a mí ahora lo digo yo no quiero un cartazo por lo que voy a decir no quiero roncar del más experto porque no lo soy pero digo hombre que no se fije que la mujer está fingiendo el orgasmo o la tipa finge bien brutal o el tipo claro estoy hablando ya con tu pareja alguien que tú conoces o tú no o tú no conoces porque es que eso se siente a mí realmente tú sabes a mí no sabes pero yo te digo tiene que la tipa ser una experta fingiendo para que tú me des cuenta porque yo creo que es algo que se siente igual que tú puedes decir como hombre que para el hombre digo yo que es más difícil porque el semen la mujer ve ah mira no para ahí no veo nada tú puedes a menos que termines adentro pero el asunto es si el hombre quisiera fingir la eyoculación la mujer siente cuando el pene como se llama se infla como tú quieras se bombea como lo quieras llamar no sé cuál es el término correcto es como que la mujer te va a decir la mujer te va a decir como que en verdad hay algo que como quiera que dentro del fingir si tú sabes velarlo bien como que pienso yo que lo puedes traquear yo pienso principalmente este es mi opinión muy personal así el bien disparate mi opinión muy personal es que cuando tú finges no le mientes a nadie te mientes a ti tres cosas sobre fingir el problema es que el orgasmo no es el fin de la relación sexual nosotros no tenemos relaciones sexuales para llegar al orgasmo porque si eso es lo único importante pues para qué hacemos tanta cosa lo importante siempre es disfrutarnos todo el proceso si el orgasmo llega excelente pero si el orgasmo no llega no significa que la relación sexual o el intercambio manifestación sexual que tuvimos estuvo malo es que esta vez no llegamos al orgasmo el orgasmo es parte del proceso pero no es lo esencial porque entonces le restamos importancia al preámbulo a los estímulos a las caricias a todo esto que hacemos antes de eso y si lo único importante es el orgasmo ya tú conoces como tu pareja llega al orgasmo pues tú vas directo a eso lo provocaste y ya terminamos pero no uno se disfruta desde el coqueteo porque cuando uno está hablando de sexualidad tú te disfrutas desde cuando te estás bañando te estás afeitando te estás escogiendo el perfume y la ropa todo eso tiene que ver con sexualidad y todo eso tiene que ver con el intercambio y la manifestación sexual lo que pasa es que como decíamos ahorita siempre nos concentramos solamente en el coito y nos concentramos en el culto al pene otra cosa siempre que el hombre eyacula tuvo un orgasmo pero no todo orgasmo masculino viene acompañado de eyaculación espérate ahora ahí sé que me volaste en canto pero de otra vez otra vez yo estoy aquí como un nene yo estoy aquí mira pendiente de la clase aquí traigo ok vamos vamos de nuevo ok vamos allá siempre que tienes un orgasmo eyaculación espérate no lo dije mal ay dios mío ay dios mío lo dije mal déjame acomodarme siempre que eyaculas tienes un orgasmo pero no siempre que tienes un orgasmo eyaculas ok el hombre puede tener un orgasmo sin botar semen por decirlo así el hombre también tiene capacidad multiorgásmica lo que pasa es que pues regularmente estamos programados para introduzco eyaculo se acabó segundo round y ya está exacto pero a lo mejor en esa que tú dices que puede tener un orgasmo y una eyacula es como en el número 3 o 4 que eso ya está a mí no sé si te refieres eso que está seco no necesariamente eso es una creencia popular pero no necesariamente otro ejemplo que te voy a dar y me voy a ir un poquito aquí íntimo en mí cuando chamaco cuando uno es niño y te empiezas a masturbar yo por lo menos personal no fue que yo dije descubrí me estoy masturbando porque descubrí los sueños mojados y me di cuenta que a día en adelante no yo antes de empezar esa etapa de eyaculación ya yo podría tenía sensación no sé obviamente pero eso yo de niño que no estoy en la etapa todavía que mi cuerpo está preparado para eyacular ya me estoy diciendo bien profunda que estoy aquí hablando pero lo importante estoy hablando con una profesional ¿cuál es el ejemplo? ¿cuál sería el ejemplo entonces en que pase? bueno lo que pasa es que esto que me estás diciendo de niños no es masturbación en la niñez porque eso no se llama así en ese momento es exploración ¿por qué? porque cuando una niña se está estimulando o cuando un niño se está estimulando no están pensando ni en Jason Momoa que yo siempre lo menciono porque es que así se cena en el Aquaman él saliendo es inevitable este perdón ¿cómo qué? este me está pensando en no sé dime alguna actriz que te guste antes era Angelina Jolie que estaba pegando bueno pues vamos a irnos al local Mimi Pavón Natalia Rivera este el modelito pues si hay algún niño que se está estimulando sexualmente ¿verdad? como nosotros decimos en la niñez para que la redundancia no está pensando en la Bulbu en Natalia ni en Mimi Pavón está pensando en que esta cosquillita se siente bien y la repito ok y la niña que las niñas también se se exploran y las regañan más que a los nenes no está pensando en Jason Momoa en Brad Pitt ni en ¿cómo se llama? ni en Jaime Mayor está descubrió una cosquilla y pues mira esto se siente bien es como cuando nosotros tenemos algunas manías no sé cuántos ¿verdad? que para dormir se tenían que acariciar una oreja yo por ejemplo tenía que poner a veces la malla me chupaba el dedo le ponía la malla a mi mamá la mano en el cuello así chupaba el dedo ese asunto de chuparse el dedo ese estímulo eso es lo mismo que cuando ellos se están explorando es un estímulo que me calma que me provoca esta sensación que me gusta y fluimos y eso ¿verdad? es lo que sucede cuando los menores están explorando pero vuelvo y repito siempre que eyaculas estás teniendo un orgasmo pero no siempre que tienes un orgasmo vas a eyacular así que eso no nos deja decir nada y es bien importante que si tu vida es sexual tú piensas que simplemente tienes un orgasmo cuando eyaculas necesitas redescubrir tu vida sexual lo necesitas hacer necesito redescubrir mi vida sexual vas a tener que sacar una cita con esta mujer para que me oriente cómo llegar a descubrir linda esas cosas es como que por favor no es solo eso y en cuanto al orgasmo femenino fingirlo puede ser muy fácil si nos vamos como en las películas y todo esto y miramos los ojos y hacemos que estamos jadeando y gritamos ¿verdad? eso puede ser muy fácil pero hay unos cambios corporales que bien decías ahorita como que eso se siente hay unos cambios corporales que no corporales no se pueden fingir yo no puedo fingir que estoy sonrojándome a menos que me dé la cara o me pellizque y va a ser como extraño ¿verdad? que estamos en el acto y yo pellizcándome los pómulos o algo así ese enrojecimiento el área de la vulva ¿verdad? las labias eso se inflama también cambia de color el clítoris puede triplicar su tamaño este y entonces nosotros pensamos muchas veces que el momento del orgasmo tiene que ver con lubricación y no la lubricación no tiene nada que ver con la excitación para que sepan que a veces es como que ah ella estaba bien lubricada así que soy el duro no eso es una respuesta sexual no tiene nada que ver con con el nivel de excitación porque incluso las mujeres pueden lubricar cuando están siendo abusadas sexualmente y no lo desean así que son cosas que debemos estar bien bien atentos cosas que sí pasan cuando estoy teniendo un orgasmo es que la temperatura en el canal cambia así que usted va a sentir que el área está un poquito más caliente va a sentir que las labias están inflamadas el clitoris se triplicó en su tamaño y eso no hay mujer que lo pueda fingir mujeres acaban de tirarlas al medio aquí así que los hombres van a estar pendientes como que yo creo que chequean ahí saquen una cinta métrica déjeme decirlo antes del proceso ok me digo que era un poquito más grande pero no se obsesionen con el orgasmo porque a veces cuando nos obsesionamos con él no llegamos es que eso es obviamente me vas a corregir si estoy diciendo algo equivocado pero obviamente por lo menos en la mujer pienso yo el hombre también pero más la mujer va más al mood y cómo va todo ese el preámbulo hasta que no necesariamente cada persona creo que debe ser individual pero que hay una preparación que a la mujer esta vez no llegó a eso pero es porque no es porque seas un bacalao aunque así como hombre a veces uno dice diablo no la hice y dice incluso a veces como que te debo una te debo una pero no necesariamente es culpa tuya es que a la mujer en ese momento el mood y todo y la pasión no dio para alinearse para que llegara a esa situación mira lo más importante para el placer sexual es la comunicación sexual ¿qué pasa? nosotros muchas veces tenemos nuestras parejas de días semanas años y no hablamos de nuestro placer de lo que nos gusta y lo que no nos gusta así que muchas veces estamos con nuestra pareja y tenemos relaciones basándonos en nosotros en lo que a mí me gusta y nunca me he preguntado qué le gusta a mi pareja o cómo le gusta a mi pareja y de hecho pecamos en que o no hablamos si durante el acto sexual algo me incomodó o si lo hablo lo digo de una manera brusca y las dos están igual de equivocadas estamos en los extremos porque no es lo mismo yo decirte salte porque tú si yo te digo salte o te digo ay me duele y te empujo eso te puede crear a ti un trauma incluso porque entonces es como que es a rayos pero que fue lo que hice entonces cuando vuelves de nuevo es como que cómo no la lastimo ahora qué hago dónde era que yo tenía la mano ahorita cuando se quejó entonces como que verdad y es bien importante que busquemos las maneras de decir las cosas y otras veces es que tanto el hombre como la mujer pecamos en esta otra cosa que es como que mira yo no tengo ganas pero mi pareja tiene ganas pues vamos a fluir que es remedio entonces está la pareja fajada y uno está ok apague la estufa me quedan tres tandas ahí para lavar y yo eché gasolina ay yo creo que me prendió una bombilla del pan del carro entonces y de repente es como que ay espérate que mi pareja está ahí mmm que chévere está esto sí es como que yupi y no entonces ¿de qué estamos hablando? yupi es como que ay mira que chévere se me olvidó que estabas ahí porque estoy haciendo la lista de la compra ajá y entonces como nosotros logramos no es culpa de la pareja que está fajada o fajada ahí haciendo todo es culpa de la persona que está su cuerpo ahí pero su alma está sabrá ¿dónde? en un supermercado y que a lo mejor y que a lo mejor no se atreve decirle no tengo ganas exacto porque o no se atreve o no sabe cómo decirlo o cometemos la otra el otro error de decirle ay que tú no sabes hacer esto arranca para allá entonces es como que pero espera tu momento yo siempre digo y a veces me miran mal cuando lo digo pero si yo entro a tener relaciones sexuales con alguien y yo quería llegar al orgasmo me toca a mí trabajarlo no le toca a la otra persona me toca a mí porque incluso si la otra persona llegó a su orgasmo o se retira ¿qué pasa? o sea yo puedo brindarme placer yo sola porque de hecho no necesitas una pareja para eso entonces tú eres responsable de tu placer yo soy responsable de mi placer yo no puedo responsabilizar a mí o a mis parejas de si yo llego al orgasmo o no porque a lo mejor ellos están haciendo lo correcto y están brindando los estímulos donde los tienen que brindar pero yo no estoy ahí yo estoy preocupada en cómo me veo en si se me nota el chicho en qué es el chicho si tú supieras que yo creo que eso y no quiero volverlo en el día maldico pasa más a lo mejor pero he escuchado amigas que a veces me han comentado eso que no disfrutan porque a veces están pendientes a si me veo bien en la posición que estoy etcétera etcétera más que realmente olvídate de todo si están ahí ya sin jopa metiendo mano ¿qué te va a preocupar? hay un chiste que yo siempre digo que yo nunca tenía dominales siempre tenía mi pipita y yo que se yo que a mí me entiendo en la playa tú estás sin camisa pero ahí está jodido pero si tú estás jangueando le digo mira la mujer que me ve a mí ya la pipa es porque va en camino otra cosa ¿qué me voy a preocupar yo si tengo chicho? si me quito la camisa lo menos que le importe a ella es el chicho definitivamente y y es algo que es es como también un bombardeo que recibimos porque por ejemplo con esto de Instagram y los filtros ¿cuántas mujeres se atreven a subir sus fotos sin filtro? estamos tan pendientes a las imperfecciones que no nos damos cuenta que nuestras parejas están ahí con todas nuestras imperfecciones porque nos ven en vivo y a todo coro a menos que usted tenga alguna forma de andar con filtros por la calle que me avisen porque de vez en cuando me hace falta uno para las ojeras y eso ¿verdad? y esos días que uno amanece como más estropeadito ¿por qué no pueden entender que tu pareja está ahí contigo porque le gustas así como eres? de hecho hay mujeres que dicen no, yo no uso lencería porque imagínate con este cuerpo pues con ese cuerpo porque es el que tienes con ese cuerpo te pones el traje de baño y te vas a la playa con ese cuerpo te pones la lencería con ese cuerpo te pones los pantalones cortos ponte los que te tienen lo que pasa es que el comercio y la venta no utiliza una modelo como a lo mejor ella piensa el cuerpo de esa persona y no se siente identificado usar una modelo con el típico cuerpo a chey a cadera a nalga etcétera etcétera so pues cuando dicen ah chacho si eso lo ponen pues ya se ven bien y entonces se cohiben y es como que mira mija mira hay algo que a veces las mujeres se concentran en eso y digo las mujeres porque te voy a dar entonces el punto de vista del hombre si nosotros los hombres vamos a ver a alguna otra mujer y dicen ah sí porque cuando dices eso pero cuando miras a mi pabón te la liga pero cuando miras a esta a la mujer te la liga es que la mujer tiene que entender o la pareja en general que de ambos sexos que eso es normal y tú no vas a compartir con que ah pero yo no me veo así pues no lo puedo hacer no al hombre le va a causar llamar la atención a mi pabón que está una modelo excelente y a ti que tienes los hoyitos que tienes los chichitos te va a mirar igual te va a mirar y te va a desear igual porque la diferencia es que aquella no la tiene y a lo mejor a ti te tiene todo el tiempo eso es lo único eso es lo único aquella no la ha probado y a ti sí te probó pero el deseo está igual que tenga a mi pabón en la casa y que no te tenga a ti a lo mejor en la casa te va a desear a ti que no estés en la casa y es normal y a lo mejor mucha gente se quedaría impresionada con estas palabras pero la gente tiene que entender que es normal el que tú a lo mejor mires a otra persona y te sientas atractiva no es que está compitiendo y dejó de gustarte a la que tú tienes en tu casa es un acto normal que tú mires a otra persona que sigue siendo linda hermosa y ya al igual que a lo mejor tu pareja también va a mirar a otras personas que son lindas y hermosas pero eso no significa que tú no puedes hacer lo que hacen los que son lindos y hermosos no, exacto entonces por ejemplo ahí hablamos de la construcción social del cuerpo a nosotros nos envían estos bombardeos que no los percibimos de manera directa pero el tipo de mujer y de hombre que aparece todo el tiempo en revistas en televisión y el o sea porque la Pulse Light tiene que poner una mujer en traje de baño para venderme una cerveza o sea ¿por qué? porque sexualizamos los cuerpos pero también estamos enviando un mensaje de que ese es el tipo de mujer que es bello por eso tenemos los concursos de belleza y tenemos Miss Universe que todo el mundo puso en el grito en el cielo porque una mujer negra de pelo corto fue la que ganó pues mira sí y todo el mundo pone el grito en el cielo que tenemos a Lizzo que hace su show ella es espectacular ella es como que Dios mío cuando yo sea grande quiero ser como ella que ella hace su show como en lencería en Hot Pan ella está todo el tiempo con poca ropa y decimos ah que esa gorda pues mira ella dejó los complejos que es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros y yo cuando sea grande quiero ser como Lizzo y andar así pero no la profesión no me lo permite pero es una manera en que dejemos de trabajar y mirar nuestros cuerpos desde el castigo yo siempre le digo a mis participantes también como que todos los días mírate en el espejo pero mírate bien porque nosotros pasamos por el espejo y lo oímos es como que si tengo el espejo al frente me estoy lavando la boca y estoy mirando como no lo miro y hay un espejo grande ahí o a veces los que tienen los clóset con las puertas de los espejos también que como que tienen un miedo a mirarse o se miran se ponen algo hicieron así y me voy pero detente frente al espejo todos los días y atrévete a mirarte de verdad yo le digo a mis chicas desnúdate frente al espejo mírate y atrévete a decir cinco cosas que te gusten de tu cuerpo sin pero porque empezamos es que me gusta mi pelo pero hoy está como poison no porque sabes que cuando dijiste pero ya eliminaste todo lo anterior ya no te gusta tu pelo porque te concentraste en que hoy está que no hay manera en que hoy está libre empezamos y seguimos como que a lo mejor ustedes ah que como mencionaste es la vivida ah que yo estoy bien bueno pero mira está viva pues mira es la que tienes brega con eso la viva es la que tu pareja se está disfrutando también y es la que tienes si no la tienes si no la quieres no ganas nada con reprochártelo pues vete a hacer ejercicio hay cosas que puedes cambiar y hay otras cosas que no yo no puedo cambiar que yo me paro frente al espejo y sé que estoy bien buena y alguna gente me ve y no lo puede entender que porque yo me lo creo pues me lo creo porque si yo no me lo creo yo no se lo puedo proyectar a nadie exacto y ahorita mencionabas de las modelos y mencionabas de cuando nuestras parejas miran para el lado y a veces uno como que se incomoda o ellos se incomodan y es como que hay gente que lo único que tiene es una cara bonita y un cuerpo bonito y no tienen nada más que ofrecer pero tu pareja te escogió por algo no solamente por tu físico sino también por todo lo demás las relaciones según Steinberg si lo pronuncie bien se basan en tres cosas en intimidad en pasión y en compromiso nunca mencioné el físico el compromiso es lo que me hace quedarme todos los días con esta persona y aunque a veces me saque por el techo sigo ahí y no salgo corriendo y oyendo la intimidad es estas cosas únicas que yo hago con mi pareja y nada tiene que ver con el sexo es como cuando nuestros abuelos que había está este abuelo que no se bebe la pastilla si no se lo da abuela porque hasta el agua le sabe distinto si no se lo dio ella eso es intimidad intimidad son estas cosas que tú disfrutas a solas con tu pareja y con nadie más y que cuando la haces solo o sola o lo haces con otras personas extrañas a tu pareja eso es intimidad y la pasión que tiene que ver ahí sí con mantener esa llama encendida no solamente del sexo sino también del coqueteo yo he escuchado muchas parejas que llegan donde a mí me dicen tenemos 30 años de casado tenemos que hacer algo con nuestra vida sexual pero imagínate 30 años con la misma mujer 30 años con el mismo hombre y ahí está el error todos los días tú tienes una persona distinta al lado tuyo porque todos los días tú aprendiste desaprendiste tuviste nuevas experiencias pasaste corajes tristeza y llegas a la cama y llegas a la intimidad con emociones y experiencias distintas tú nunca estás con la misma persona así estén 100 años juntos y ese es el primer error entonces a veces dicen como que pues tengo problemas con llegar al orgasmo pero cuando le pregunto ¿y cómo tú tienes relaciones sexuales con tu pareja? pues siempre hacemos lo mismo en el mismo orden y alguna vez ¿te has atrevido a cambiar el orden? no pero imagínate pues no pues imagínate tú lo que te está pasando si tú sabes que después te dijo el comentario te quitaste las ropas te tocó aquí aquí y allá y ya se acabó pues claro que vas a tener problemas con el orgasmo porque no estás disfrutando sabes a lo que va y a lo mejor y la comunicación la clave está en que a lo mejor uno de ellos no está de acuerdo en esa dinámica pero como siempre es la que hacen no se atreve a decirle a su pareja de que mira eso no me gusta y es como que ¿qué? ¿qué? eso no te gusta porque yo pensé que estaba matando por los pasados 10 años y nunca me lo has dicho y ahí es que él viene el problema exacto por eso decía mucha gente dice que las infidelidades y un montón de cosas son las principales causas de divorcio yo entiendo que la comunicación sexual es lo principal porque a veces cuando nos molesta que nuestras parejas estén hablando con amigos o amigas sobre la vida sexual y uno lo considera muchas veces como una traición pero tú abriste esa puerta para hablar con tu pareja sobre eso si no lo haces pues tienen que hablarlo muchas veces tienen a sus amistades y a veces es un error garrafal que se comete porque estás dando demasiada información ¿verdad? y abres unas puertas que no deberíamos abrir nunca pero siempre digo que en tu vida sexual si tienes algo que te incomoda o algo que te gusta porque no solamente vamos a sentarnos a hablar de lo que no nos gusta mira hablarle a tu pareja de que oye hoy te botaste hoy esto fue de lo más rico yo no sabía que tú podías hacer eso o lo que sea ese tipo de comentario que incluso está desde el chiste es importante porque valida entonces otra de las cosas y es un tema que es bien tabú que fue una de las cosas que me preguntaste al principio y es por ejemplo la masturbación femenina nosotros podemos normalizar la masturbación masculina y asumimos que todos los hombres se masturban y de hecho chicas si usted tiene su pareja y su ¿verdad? pareja heterosexual y su pareja varón masculina se está masturbando no significa que usted no lo está satisfaciendo son estímulos distintos relájese no lo considero una infidelidad aunque hay algunas personas que lo ven así que usted esté con su pareja no significa que va a dejar de masturbarse cójalo con calma relájese ¿verdad? vamos a cogerlo así con calmita con eso y a las chicas les digo tócate ahora que dices que hablas sobre eso la próxima pregunta le queda perfecto con eso y la próxima pregunta es creo que me cuentes de la experiencia que tuviste hablando con Joya PR al que no sabe ¿verdad? Joya PR ella se dedica a contenido adulto de manera es como decir una influencer en el contenido adulto ella tiene relaciones siempre con su pareja y hacen diferentes tipos de juegos siempre con su pareja etcétera etcétera y pues es famosa y conocida por los squirts no sé si lo pronuncie bien si no sabes lo que es pues papi tiene que buscarte ahí en Google y buscar información este pero aparte de eso estoy dando para el que no sabe quién es Joya PR ustedes y el que entra a esa entrevista pensando que es un vacilón está equivocado tú te fuiste bien profundo con ella en esa conversación que es la masturbación femenina y créeme que yo la vi y yo como hombre salí beneficiado porque tú escuchas es bueno escuchar al otro lado para ver que se hable y cómo tú como hombre actuar el que quiera escuchar más de ese tema que ella empezó a hablar tienes que buscar esa entrevista porque es bien buena yo creo que yo le di también share en mi Facebook pero cuéntame cómo fue esa experiencia cómo fue el approach y quién realmente decidió ese tema cómo fue que llegaron a hablar de ese tema pero cuéntame lo verás de la experiencia como tal pues mira yo a veces hago Instagram Live con una colega que se llama Ibeli Bruno en Instagram ella sale como Pure Mommy y ella se dedica a trabajar mucho la sexualidad desde la maternidad y los cambios en el cuerpo femenino que hay luego del proceso de embarazo y parto y desde ahí pues entonces yo trabajo desde la diversidad funcional y ella de los cambios y como que hemos hecho conexión durante la pandemia porque fue durante la pandemia también y la cuarentena y comenzamos a hacer eso pero hay unos temas que a mí me obsesionan más que otros y tengo una compañera que hizo un diseño de programa que era de cómo la mujer se conoce y se reapropia de su placer desde la masturbación de Diana Berberena y ese tema a mí me impactó porque como te decía ahorita era como que si yo mujer no conozco mi cuerpo y mi placer ¿cómo yo le voy a enseñar a mi pareja que lo pueda conocer? entonces desde ahí comenzamos a hacer estos Instagram Live yo no sabía quién era Joliris Candelaria y ella se conectaba a los Live porque ella sí había hablado ya y conocía a Ibelis entonces recuerdo que en uno de los Live estábamos hablando de algo y lo porque no sé para nuestra sorpresa tenemos bastantes varones que se conectan en los Instagram Live y empezaron como que era como hostigante ya porque en los comentarios era como que hola mira yo te veo que es hola que si tus videos que si esto que si lo otro y era como que mira gente ella se conectó para disfrutar el Live déjenla disfrutarse el Live porque ella siempre se conectaba y hubo uno que se cruzó de la línea y le dijo unas palabras indebidas y yo paré el Live como que estamos hablando de la noche como que stop pero voy a pedir y Belén y Belén es la que siempre los administra lo hacemos desde allá me vas a sacar a tal persona tal persona y tal persona y desde ahí pusimos unas reglas como que no podemos estar ofendiendo y desde ese día ella como que conectó ella me dijo como que wow tú detuviste tu Live para defenderme y fue como que yo sí porque sí tú haces entretenimiento para adultos pero no significa que no te merezcas un respeto porque ese es tu trabajo y eso tú te dedicas chévere pero eso no significa que te van a tratar como a la gente le dé la gana y desde ahí pues ella como que comenzó a conectarse un poquito más y llegó el mes de la masturbación este que es mayo y entonces yo estuve bien obsesiva con el tema a mí me emocionó tanto el tema que hicimos un Instagram Live de la historia de la masturbación y otro de las técnicas de masturbación y fue como que ella me dijo ok necesito que hablemos esto contigo porque mucha gente me pregunta sobre el Squirt y cómo lograrlo y lo has mencionado en cómo llegar al placer así que que tú crees y hacemos una entrevista y yo ah pues dale sí no hay ningún problema a todas estas yo nunca había visto un video de ella ni nada fue como que ah pues sí dale chévere y de repente digo déjame entrar a ver a ver quién a ver de qué es lo que habla la gente aquí a quién yo le acabo de decir que sí ok como que me habían comentado yo como que ay sí 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 que la gente dice muchas cosas ya no le presta atención cuando yo entro yo lo pido y yo anda ok ya dije que sí este ok pues vamos allá ella me explicó su proyecto que es que mucha gente le escribe sobre sexualidad y ella le dice mira yo hago videos de entretenimiento para adultos pero yo no soy experta así que ella comenzó con la idea de entonces entrevistar expertos en el tema para poder aclarar las dudas que le hacen la gente y así surgió la entrevista donde hablamos de masturbación femenina y luego hizo una entrevista con otro compañero de masturbación masculina así que ya somos super panas chicos por favor no les voy a enviar mensajes a Joya me pasa sabes que que dices que ella la idea surgió por mucha gente le pregunta y es para que tú veas se recalca otra vez la gente buscando la educación en la pornografía o en cosas de contenido sexual de adulto porque es un error garrafal porque la pornografía es entretenimiento ajá y entonces tú ves como que ok pues ella hace esto ella es una experta en sexo y no necesariamente no es no es el caso y no solo eso que ahorita mencionabas de verdad que algunas amigas te decían que está más pendiente a la pose precisamente porque estamos enfocados en que nuestra única educación sexual a veces es la pornografía y estamos enfocados en las posiciones y los gestos en la cámara gente en la pornografía hay cortes hay break a veces no se graba el mismo día o sea nadie dura dos horas así y tú ahí y tú ahí en tu casa con tu pareja y tú mirando mirando para la cámara ficticia ahí está ahí está la pose ok aquí exacto y ella lo explica en uno de sus videos también miren la mayoría de las posiciones y cosas que se hace para el contenido es el enfoque no es el placer de ellos el enfoque es la toma la cámara está allí mira para allá este esta posición hay que hacerla porque es como más cómodo podemos acomodar la cámara para que se vea lo que va a estimular usted no está haciendo eso cuando está con su pareja en su casa es como que y si estás haciendo eso es como que mira está tremendo turn off porque si la prioridad es la cámara y no mi placer pues entonces ¿qué hacemos ahí? exacto mira ahí chao nos extendimos un ratito aquí digamos ya ahora hay 24 minutos más o menos hablando así que ya llegamos al final de esto te quiero decir muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tus consejos ¿verdad? dentro de hablando de ti realmente también nos dimos aquí un poquito bueno diste un poquito de educación que también recibí mi agüita pero sabía desde el principio cuando te hice el acercamiento obviamente es la intriga cómo fue que surgió para aquí y para allá que asumo yo que la gente que te conoce pues a lo mejor va a estar en un homony world y va a estar pendiente esta entrevista pero sabía que podíamos tener una conversación profunda en otras cosas también en la cual se fue mucho más interesante de lo que yo esperaba así que gracias una vez más quiero aprovechar para decirme dónde te pueden buscar las redes sociales si tienen teléfono lo que tú haces cómo te pueden contratar qué es lo que tú haces todo lo que tú quieras decir ahora pues me consiguen en las redes sociales como Aisha Dalis A y Latina S de Sol H A por favor Dalis y también como Sexnosis me pueden conseguir mi número de teléfono laboral es el 787 559 2814 y me consiguen a través de Whatsapp solamente no respondo llamadas solamente Whatsapp no llamadas por Whatsapp no videollamadas por Whatsapp solo mensajes por favor y ahí pueden recibir entonces orientación más sobre los servicios doy charlas de ir a escuelas trabajo con parejas también de manera individual todas las edades ofrezco mis servicios en un instituto en Carolina ahora estoy de modalidad online pero me pueden escribir a través del 787 559 2814 para la información más detallada prontamente voy a estar ya trabajando para poder también estar de manera independiente no solamente con el instituto y le voy a estar dando más noticias por el momento pero me consiguen en Twitter Instagram y Facebook a través de esas redes sociales y sobre todo no quiero que culminemos sin antes recordarles una de las cosas que siempre les digo y es que tienes el derecho de disfrutar de tu cuerpo de tu placer y tu sexualidad no importa tu edad no importa tu orientación sexual y no importa lo que hayas pasado en tu vida tienes el derecho y eso no te lo puede quitar nadie y además de eso que recuerda que siempre 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 podemos ser lo erótico eso no depende de lo que digan los demás depende de mi actitud así que deja de caminar comienza a culipandear recuerda que tienes derecho de disfrutar tu cuerpo tu placer y tu sexualidad y sobre todo que el orgasmo más cercano lo obtienes cuando bajas las manos ahí está eso es un consejo muy importante una vez más gracias Aicha y todo el que se quedó hasta el final acuerda que es bien importante suscribirte y darle a la campanita también voy a estar dejando los links y los instagrams y todo Aicha abajo así que chequete en la descripción para que vayas a su instagram la sigas y pues coja su consejito si tú crees que necesita un consejito más privado pues la contacta también tengo que decirle que este contenido lo pueden conseguir en su aplicación favorita de podcast puede ser spotify google podcast o apple podcast anchor también puedes conseguirlo en tu aplicación favorita de podcast solamente en formato audio si prefieres escuchar cuando estás guiando haciendo ejercicio y no nos quieres ver las caras y lo último que me resta decirles que será hasta el próximo video y y y y y y y ¡Gracias!